Diamond y Wader Wader es un bombón es súper bueno pasea muy bien a Correa es muy joven se lleva bien con todos los perros es súper bueno es muy muy bueno muy cariñoso es un perro 10 ¿a que sí? y ella es una cachorrita muy guapa muy guapa, un poquito traviesa porque es muy joven tiene mucha energía pero también es muy buena y se lleva también bien con machos y con hembras bueno, se le sale suelta con muchos otros así que se le lleva bien en general con todos también es buena ¿eh? sí, con machos y hembras ¿eh? ¿que sí? ay que sí, es muy cariñoso ¿estás tú? ¿muy buena? sí, muy buena sí, muy cariñoso sí, muy bien y Wader, ¿eh? cariño Wader bebé chico bebé chico y Wader